No, 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 no. Muy buenas fanáticos del wrestling, bienvenidos a otra retro review, hoy toca Judgement Day 2001. WWF Judgement Day. Como siempre te invito a apoyar esta sección dejando un like y compartiéndolo con tus amigos, eso a mí me ayuda muchísimo. El evento se celebró el 20 de mayo del año 2001 en el Arco Arena de Sacramento, California, para 13.000 fanáticos. Había 7 luchas en la cartelera y en el poste promocional tenemos al denominado Two Men Power Trip, el equipo compuesto por Triple H y Stone Cold Steve Austin. El vídeo promocional cuenta con un vagabundo diciéndonos todos vamos a morir y sentiremos el dolor y la agonía en el infierno. En el opener, William Regal se enfrentaba a Ricky sin mano a mano. La rivalía comenzó cuando el culón samoano regresó a televisión. Inicialmente se alió con los McMahon y con William Regal, pero al final los terminó atacando y ya para rematar untó su trasero en la cara de Stephanie McMahon. William quería vengarse de él, así que lo retó a una lucha mano a mano. Como es de esperarse, el culón inicia dominante gracias a su tamaño. Este rápidamente lleva a William Regal al esquinero y le unta a su trasero en la cara. Fíjense en la cara de Regal, pero joder, qué asco. Ricky se lo lanza contra la escalera metálica, pero se la pega contra el esquinero y al final William Regal. Le conecta una neckbreaker y sale la victoria por la cuenta de tres. Un combate muy básico, digno de uso semanal, duró apenas tres minutos, no fue nada al otro mundo. Y con esta victoria, William Regal, el comisionado de WDWF, sigue ganándose el odio de la fanaticada. En los bastidores, Edge y Christian hablan acerca de convertirse en ocho veces campeones en pareja. De repente aparece Kurt en gol y les pide consejos para la lucha de escaleras. Christian le dice que mejor no se caiga de la escalera, ya que la caída duele. Y Edge le dice que en caso de caerse de la escalera, se asegure de tener la medalla de oro en sus manos. Entonces Kurt se queda como... Ok, no me sirvió nada el consejo. Mientras tanto, Beast McMahon se encuentra con Triple H y le pregunta a ver por qué rayos ha metido a la esposa al enterrador en sus asuntos. Triple H le dice que él no es el más indicado en hablar de esas cosas, ya que llevó a su esposa linda a un sanatorio. Así que Vince remata el segmento diciendo, ¿sabes qué? Quizá el enterrador te termine matando. Ven señores, prepárense, agárrense bien a la silla porque se viene lo bueno. Kurt en gol contra Chris Benoit mano a mano, en un combate al mejor de tres caídas. La primera caída es por pin, la segunda caída es por sumisión y la tercera caída es una lucha de escaleras. Ya sabéis que cuando Benoit y Engel luchan mano a mano, hay que prestar mucha atención ya que la técnica es de otro planeta. Nos presentan la promo de esta rivalidad y hablan acerca de la medalla de oro de Kurt Engel, cómo lo ganó en las Olimpiadas de 1996. Entonces, Benoit decidió robarle la medalla de oro. Eso enojó muchísimo a Kurt Engel y Benoit para provocarlo aún más, lo terminó metiendo en sus partes íntimas. Kurt Engel obviamente estaba cabreadísimo, pero tenía que recuperar sí o sí la medalla de oro. Así que durante un combate lo que hizo fue meter sus manos en los genitales de Benoit y sacar de ahí la medalla de oro. Además, lo terminó besando y Benoit aprovechó para atacarlo y volver a robarle la medalla de oro. Oye, siempre admiraré el valor que tenía Kurt Engel como para humillarse semanalmente, a pesar de ser un atleta legítimo que ganó la medalla de oro en las Olimpiadas. Hay un huevo de segmentos cómicos en donde Kurt Engel queda como un pendejo, pero todo lo hacía por el bien del negocio. Y eso yo de verdad que lo aprecio muchísimo. El primero en entrar es Kurt Engel. Este toma el micrófono y asegura que llevará la medalla de oro de vuelta a su casa y que demostrará que él es el mejor técnico de los dos. Posteriormente, Chris Benoit entra en escena. Este se quita la medalla de oro de las pelotas. Así que Kurt aprovecha para atacarlo por la espalda. Este seguidamente le aplica la triple German Suplex, se sube a la tercera cuerda y busca el cabezazo volador, pero Benoit lo esquiva. Este le roba el finisher ya que le termina aplicando la Angle Slam, le hace la cuenta de tres y se lleva la primera caída en el primer minuto. ¡A toda hostia! Seguidamente, Benoit le aplica la Crippler Crossface. Kurt está cerca de rendirse y perder la medalla de oro, pero se sale afuera del cuadrilátero. Entonces, Benoit lo lanza contra la escalera, también contra el poste. Kurt se recupera y lo lleva contra el poste y le da un buen golpe en las pelotas a Benoit. Además, lo golpea varias veces contra la mesa de comentaristas. La acción regresa al ring, Kurt busca el Angle Lock, pero Benoit lo contrarresta a la misma llave y Kurt rápidamente se sale de ahí. Entonces, Benoit lo lleva a la Crippler Crossface. Oye, qué buena secuencia, se vio muy natural, ya que ambos hombres luchan con mucha intensidad. Kurt le aplica una Suplex, luego una Belly to Belly Suplex, busca nuevamente la misma movida, pero Benoit lo contrarresta a la Crippler Crossface. Por suerte, Kurt toca la cuerda, entonces Benoit lo lleva a la Ambar, pero Kurt nuevamente toca la cuerda. Ahora Kurt lo sorprende con la Angle Lock, pero Benoit se libra de la llave. Este le aplica una Suplex y seguidamente las Murallas de Jericho, en honor a su compa canadiense. Luego ejecuta la figura 4, Kurt batalla hasta que logra revertir dicha llave. Benoit nuevamente busca la Angle Lock, pero Kurt toca la cuerda. Lo lleva fuera del cuadrilátero, le pega unos buenos golpes, Benoit se recupera con una DDT, pero Kurt lo pilla por sorpresa y le aplica la Angle Slam. Esta vez sí, ejecuta el Angle Lock y Benoit se rinde, por tanto están 1 a 1. La tercera caída, como estaba estipulada, era una Ladder Match. Benoit sorprende a su rival lanzándolo contra el poste, pero Kurt se recupera y lo lleva contra la escalera metálica. Y este saca una mini escalera, definitivamente no estaba hecho para su estatura. Benoit lo echa de ahí y toma una escalera como es de vida, una escalera de hombres. Kurt Angle se recupera y le aplica una Suplex, toma la escalera y golpea con ello varias veces a su rival, hasta que se va afuera del cuadrilátero. Benoit empieza a escalar, pero Kurt lo pilla a tiempo y le pega un golpe bajo. Benoit se recupera y lo lanza contra la escalera, le pega varios chops, luego lo tira encima de la escalera y le aplica una Suplex alemán. Kurt logra recuperarse, lanza a su rival contra la escalera y ya de paso le aplica una Suplex sobre la misma. Benoit le pega un golpe con la escalera y está a punto de colgar la medalla de oro, pero Kurt lo lanza contra la cuerda. Al final, The Rabbit Wolverine lo pilla por sorpresa aplicándole la Crossface, pero Edge y Christian llegan al rescate. Mientras Benoit se entretene con los canadienses, Kurt descuelga la medalla de oro y se lleva la victoria. No sin antes comerse una buena hostia contra la cuerda, ya que Benoit lo lanza de la escalera. Sin lugar a duda, el mejor combate de la noche. En los combates entre Benoit y Angel da igual la estipulación y da igual el evento, ya que siempre entregan el 100% y demuestran lo talentosos que eran. A nivel puramente in-ring, si nos centramos únicamente en la técnica, este es de los mejores feudos que han existido. Es una maravilla ver a Angel y a Benoit enfrentándose mano a mano. Pero eso sí, aquí no terminó la rivalidad entre estos dos, ya que semanas después en Raw tuvieron un combate dentro de la jaula de acero. Una lucha muy famosa, icónica, es tremenda. Ya la comentaré dentro de poco en una retro match. Justamente Kurt Engle hace un mes en su podcast dijo lo siguiente. Opinión que puede ser algo controversial, pero bueno, al fin y al cabo Kurt Engle compartió muchas veces el ring con Chris Benoit. Y es lo que él opina acerca de todo el asunto. Tras ello, el enterrador va a la oficina de William Regal y exige que la lucha estelar sea una no-holds-barred match. A lo que el comisionado, bastante aterrorizado, se pone de acuerdo. Seguidamente, el campeón de peso ligero, Jerry Lynn, desde WWF Nueva York, se queja del hecho de que no esté luchando en dicho pay-per-view. A continuación, Rhino defendía el campeonato hardcore ante Test y el B-Show. En sí, la rivalidad era entre el B-Show y Test y luego metieron a Rhino en el mix, ya que era el campeón hardcore. La lucha es un completo desmadre de inicio a fin, ya que tiene reglas hardcore. Entre los tres, se golpean con ganas, rápidamente van por la zona del público hasta llegar a los bastidores. El B-Show los hace mierda lanzándolo contra la pared. Incluso la pared se termina rompiendo hasta que Test y Rhino unen fuerzas para lanzar al gigantón sobre un montón de madera. Estos dos regresan al cuadrilátero. Se dan bien duro con la tapa del cubo de basura. El B-Show regresa al combate y le aplica una Chokeslam al campeón, pero recibe una Big Boot de Test. Este último coge el extintor y lo rocía sobre el gigantón. Rhino lo saca fuera del cuadrilátero y al final este último le aplica la Spear al B-Show con cubo de basura en mano. Y lo cubre para así retener exitosamente el campeonato hardcore. Un maldito desmadre, como ya es de costumbre en la división hardcore. Este tipo de combates para mí lo bueno es que aportaban algo diferente al show. Ya que veías acción en el ring, por la zona del público e incluso en los bastidores. Y si bien todo lucía mega improvisado y no tenía guión alguno, oye, a mí me parece entretenido de ver. En los bastidores, Willem Riegel informa a Stone Cold que la lucha estelar es una No Holds Barret Match. Austin dice que ok, está de acuerdo. Y Willem se queda sorprendido ya que él creía que la Serpiente Cascabel se enfadaba muchísimo. Mientras tanto, Eddie Guerrero quiere ofrecerle consejos a Lita de cara a su lucha, pero la pelirroja lo rechaza. Entonces, justo seguido, Chyna defendía el campeonato femenino ante Lita. Nos presentan la promo de esta rivalidad. Vemos cómo Chyna conquistó el campeonato femenino en WrestleMania y prácticamente barrió a toda la división femenina. Ella decía que no tenía competencia alguna hasta que Lita apareció en su camino. Ambas terminaron haciendo equipo y Chyna quería ver lo fuerte que era Lita, así que rechazaba el relevo. Lita demostró que era una contendiente seria ya que ganó el combate y la terminó retando a una lucha por dicho cinturón. Por cierto, esta es la última lucha de Chyna en la WWE. Oye, me mola mucho la vestimenta que llevaba esa noche. Le quedaba muy cool. Antes de que suene la campana, ambas mujeres se abrazan en señal de respeto. Y una vez que inicia la acción, la novena maravilla del mundo se hace con la ventaja. En sí, era un calentamiento para ella, ya que durante años había estado luchando contra hombres. En un preciso instante, su vestimenta termina medio rompiéndose y en la network se ven obligados a pixelarla durante gran parte de la lucha para que no se le vea el pezón. En fin, Lita se recupera aplicando una DET. Luego se lanza sobre la campeona desde el esquinero. Aún así, Chyna sigue machacando. Lita ejecuta una Netbreaker, luego una Military Press. Finalmente la remata con un bombazo y así retiene exitosamente el campeonato femenino. Un combate que no estuvo nada mal para el tiempo dado y para lo que era la división femenina en ese entonces. Ya que bien sabemos que la WWE en esos tiempos no le prestaba mucha atención a la división femenina. Sobre todo al apartado luchístico. Lita, si no me equivoco, llevaba un año en la WWE y en este combate estuvo a la altura. Eso sí, como decía antes, esta fue la última lucha de Chyna en la WWE, ya que Triple H comenzó a salir con Stephanie McMahon. De ahí se creó un triángulo amoroso de la vida real. Y además, según la hermana de Chyna, la novena maravilla del mundo pidió a WWE un aumento salarial. Ella demandaba un millón de dólares al año y la WWE ofrecía 400.000 dólares al año. Al final no llegaron a un acuerdo, así que Chyna dejó vacante el campeonato femenino y a finales del año 2001 la liberaron de su contrato. Desgraciadamente, a partir de ahí, nunca más volvió a aparecer en la WWE y no la volvieron a reconocer hasta que terminó sin vida. Y en el Hall of Fame del año 2019 le dedicaron un pequeño espacio. Eso sí, yo sigo creyendo que Chyna merece una inducción individual en el Salón de la Fama. Ha habido muchas managers o semiluchadoras que están en el Hall of Fame y me parece un insulto que la pobre Chyna no esté. Pero bueno, eso lo dejaremos para un futuro detrás del KFEP. Kurt Angoel está motivadísimo. Tras su victoria ante Chris Benoit, dice que la noche siguiente en Raw tendrá una ceremonia para celebrar su gran triunfo. Y agradece a Edge y a Christian por su ayuda. Mientras tanto, Beast McMahon motiva a los campeones en pareja Triple H y Stone Cold de Steve Austin de cara a su lucha titular. Triple H responde diciendo, hey, aquí está el juez, el jurado y los ejecutores. Entonces, justo seguido, Triple H defendía el campeonato intercontinental ante Kane en una chain match. Es decir, ambos hombres estaban amarrados de una cadena. Nos presentan la promo de esta rivalidad. Vemos como The Tomb Empowered Tweet brutalizan a Kane y lo dejan con el brazo izquierdo bastante lastimado. Debido a ello, el gran motor juego estaría dos semanas fuera de televisión hasta que regresó en busca de venganza. Y demandó un combate titular. Entonces, Triple H le propuso una chain match. No nos olvidemos que en el pay-per-view previo Backlash, Austin y Triple H se enfrentaron a Kane y el enterrador en un combate en donde el ganador se lo ya a todo. Y la rivalidad entre ambos equipos continuó, pero de forma individual. Kane con Triple H y Stone Cold con el enterrador. El asesino cerebral, como buen villano, ataca por la espalda a Kane y toma la ventaja inicial. Le da bastante duro, tanto con la silla cero como también con la cadena. Kane, después de recibir tantos y tantos golpes, lanza a Triple H contra el poste. Entonces, el Rey de Reyes comienza a sangrar de la frente. Todo un clásico ver a Triple H sangrando de la frente en la época de los 2000 en combates titulares. Entonces, ahora Kane, a partir de aquí, ataca sin piedad a su contrincante. En un preciso instante comienza a ahorcarlo con la cadena. Tras ello lo lanza desde la barricada. Lo golpea varias veces con la cadena en la cara para que su rival sangre más y más. Y le aplica la Chokeslam. Parece que lo tiene todo hecho, pero Stone Cold, Steve Faustin, llega para ayudar a su compañero. Pero, en vez de ayudar, lo termina perjudicando. Stone Cold se come una patada de Kane. Va a pegarle un silletazo, pero accidentalmente se la pega a su compa Triple H. Entonces, Kane aprovecha para cubrir a su rival. Y se convierte en el nuevo campeón intercontinental. Un combate recio y agresivo, ya que Triple H y Kane se dieron durísimo. Hicieron un gran uso de la estipulación. Y el final fue sorprendente, ya que Stone Cold le costaba el campeonato a Triple H. Oye, no sé si soy el único que le parece que a Kane le quedaba muy pequeño el campeonato intercontinental. Como que no encajaba con él. Y bueno, tampoco duró mucho, ya que lo perdió tiempo después ante Albert. Con ello, la tensión entre la serpiente Cascabel y el Rey de Reyes iba en aumento. Y estoy seguro que si Triple H no se hubiera lesionado, WDW tiene programado algún tipo de combate entre ellos dos en un evento grande como Summerslam. En los bastidores, Chris Jericho es entrevistado. Este afirma que su compañero es un verdadero animal. Y asegura que ganará el siguiente combate. Mientras tanto, un Triple H ensangrentado se queja ante Beast McMahon por lo que ha hecho Stone Cold Steve Austin. Y el jefe trata de tranquilizarlo. En la penúltima lucha de la noche se dio una Tag Team Tournoil Match entre siete equipos. Y los ganadores de dicho combate se convertían en retadores número uno por los campeonatos Tag Team. El gran atractivo de este combate era ver quién era el compañero sorpresa de Chris Jericho. Que se revelaría más tarde en el combate. La acción inicia con The Acolytes y Los Radicales. El enfrentamiento es bastante parejo de ida y venida hasta que Farouk aplica una Spine Buster y da la victoria a su equipo. Los siguientes en luchar son los Dudley Boys. Bubba y Dibon entran motivadísimos, machacan a los presentes en el ring. Mientras tanto, el público hace cánticos de We Want Tables, es decir, queremos mesas. Entonces, Bubba mira a Dibon y dice... ¡Get the tables! ¡Dibon y Dibon y Dibon! Dios, qué emoción transmite cuando Bubba pedía a su compa que trajera las mesas. Entonces, se viene lo chido, sacan las mesas, pero Hardcore Holy le aplica la Alabama Slam a Dibon contra la mesa. Y Brad Shaw remata a Bubba con el lazo al cuello del infierno, eliminándolos del combate. Los siguientes en luchar son X-Pac y Justin Credible de X-Factor. Un combate bastante igualado que al final termina con X-Pac cubriendo a Brad Shaw y así eliminando a los Acolytes del combate. Los siguientes son los Hardy Boys, quienes hacen un gran trabajo en equipo. Pero ahí está el pesau de Albert en ringside para tocar las narices. Inicialmente parece que Jeff y Matt van a llevarse la victoria tras esa Swanton Bomb, pero desgraciadamente Albert corta el conteo. Jeff aplica un tope con hilo y Matt se come una superkick, así como los Hardy Boys son eliminados del combate. Tras ello Chris Jericho entra en escena y presenta a su compañero que es Chris Benoit, quien hace doblete esa noche ya que luchó previamente ante Kurt Angle en un combate que duró más de 20 minutos y aún tenía la energía de seguir luchando esa noche. Los canadienses entran a tope, se nota la gran química entre Jericho y Benoit. Como no, el pesau de Albert toca las narices, así que Benoit y Jericho la atacan conjuntamente y al final rematan el combate aplicando a la vez la Cripple Crossface y las murallas de Jericho. Oye, qué buen final, me encantó esa doble sumisión. Para rematar, el último equipo de esta Tag Team Tournoil eran Edge y Christian, quienes iban en busca de su octavo campeonato en parejas. Puros canadienses en esta lucha, los cuatro eran de Canadá. Edge y Christian luchan de forma sucia y se hace con la ventaja por un momento. Chris Jericho busca la Lion South, pero Edge pone las rodillas. Aún así logra aplicar una Bulldog. Benoit recibe el relevo y entra motivadísimo al combate. Aplican suplexes y patadas aéreas. Edge y Christian toman la silla, pero no les sirve de absolutamente nada. Al final Chris encierra a Christian en la Cripple Crossface, lo hace rendir y da la victoria a su equipo. Así es como Jericho y Benoit se convertían en los retadores número uno por los campeonatos en pareja. Todo ello desembocó la once siguiente en Raw, con Benoit y Jericho enfrentándose a Stone Cold y Triple H. En uno de los mejores combates en la historia de Raw, algún día le haré una retro match, ya que es tremenda. Mismo combate donde Triple H se desgarró el quadriceps, lo que provocó que estuviera ocho meses ausente. Y bueno, en ese combate Jericho y Benoit se convertían en campeones en pareja. Ahora, centrándome en la Tag Team Tournoil. Los primeros combates fueron bastante flojos, pero cuando los Hardy Boys entraron a luchar, las cosas se han poniendo interesantes. Y vamos, la última lucha de todas entre Jericho, Benoit, Christian y Edge fue sin duda la mejor de todas las que se disputaron. Y ahora sí, el combate estelar. Estelar Stone Cold, Steve Austin defiende el WWF Championship ante el enterrador en una No Holds Barret Match. Nos presenta la promo de esta rivalidad. Vemos como Stone Cold y Triple H atacan sin piedad a los hermanos de la destrucción. Además, putearían al enterrador ya que hicieron una llamada a un familiar suyo informándole que su ex esposa Sarah sufrió un accidente de coche y que estaba hospitalizada. El enterrador se preocupó muchísimo y fue corriendo al hospital. Al final, todo resultó ser mentira. Stone Cold y Triple H lo trolearon. Así que Tegar se puso de mala hostia y atacó brutalmente a Stone Cold. Lo lanzó contra el cristal y cuando Austin estaba dentro de la ambulancia, el enterrador lo sorprendió y lo siguió brutalizando. Ya que se están metiendo en un terreno muy, pero que muy personal. Con la esposa del enterrador, nada. Entonces se programó una No Holds Barret Match entre estos dos por el WWF Championship. El primero a entrar es el enterrador. Con el tema Rolling the Limp Bizkit se lleva una gran ovación. Y luego llega el WWF Champion Stone Cold Steve Austin, el mayor rudo de ese entonces. Ya que en el KFEP hacía cosas muy crueles y además estaba aliado con el demonio en sí, Mr. McMahon. La lucha inicia de forma enérgica. Tegar no le deja ni hacer la entrada a Austin. Lo golpea con diferentes objetos, tanto dentro como fuera del ring. Hasta que Austin se recupera y se centra en trabajar la pierna izquierda de su rival. Después de un buen rato recibiendo golpes sin parar, el enterrador se recupera y le aplica una Chokeslam a la mesa de comentaristas. Además persigue como loco a This McMahon y este último se esconde entre Hugo Sabinovich y Carlos Cabrera. Austin se sale de la cuenta y logra contraatacar a su rival. Toma la silla y le pega un silletazo en la cara. Entonces el enterrador comienza a sangrar de la frente y en tono de burla le saca el dedo del medio a su rival. Austin le aplica la Stoner pero Taker se sale de la cuenta. Este último le pega un golpe bajo y le aplica la Chokeslam. Toma la silla y le pega unos buenos silletazos. Triple H llega al rescate con un mazo pero se come un silletazo en la cara. Stone Cold más de lo mismo. El enterrador está a punto de conquistar el campeonato máximo de la federación pero Mr. McMahon corta el conteo. Obviamente Taker se pone de mala hostia y Stone Cold accidentalmente le pega un silletazo al presidente de la compañía. Al final Taker busca el last right pero Triple H lo golpea con el mazo. Entonces Stone Cold cubre al enterrador y justo cuando comienza el conteo de repente sale la llama y Kane aparece corriendo. Pero claro no llega a tiempo y Stone Cold se lleva la victoria por la cuenta de tres. Reteniendo exitosamente el WWF Championship. Fue un combate muy brutal. Se sintió la intensidad y la agresividad entre Austin y Taker. Sobre todo por parte de Austin que en esa época como os digo era el mayor rudo de la World Wrestling Federation. Al público no le agrada mucho ver a Austin como Gil ya que se les hacía muy difícil odiarlo. Pero la serpiente Cascabel hacía todo lo posible para que el público lo odiara. Desde la expresión facial hasta la rudeza de los golpes. Me parece que es un gran combate estelar. Stone Cold y el enterrador lo hacen sentir muy personal. Pero el final te deja con un mal sabor de boca. Ya que ves como Austin cubre a Taker. Seguidamente pasan a Kane corriendo y cuando vuelven al cuadrilátero Stone Cold ya ha ganado el combate. Parece que no controlaron bien el timing ya que el final se sintió muy a bruto. Al final con Stone Cold celebrando su victoria es como finaliza este pay per view. En líneas generales es un pay per view entretenido. Sin duda lo que se roba al show es la lucha entre Benoit y Ángel a tres caídas. Os recomiendo verla. El estelar es muy bueno aunque el final es a bruto y luce bocheado. En la tag team turnoil los últimos combates merecen la pena. La lucha entre Triple H y Kane es divertida. Más de lo mismo con el combate hardcore. Y la lucha que se podían ahorrar era el William Regal contra Rick Isi. Así que bueno hasta aquí la retro review de Jasmine Day 2001. Si tú quieres sugerirme un show para analizar una futura retro review. Únete como mí me lo tienes en el link en la descripción. Te mando un fuerte abrazo, sé feliz y ya nos veremos en el próximo vídeo.